Al cierre del año 2017, de cada 3 dólares desembolsados por la banca hacia el sector turismo, un dólar provino del Banreservas. Mantener un desempeño como el alcanzado por el sector turismo es un gran reto y depende en gran medida del escenario global. Los mercados globales han valorado favorablemente estos hechos, reflejándose en existosas colocaciones de bonos soberanos a tasas históricamente bajas. Las cifras más crecientes señalan que por 15 años consecutivos, la llegada de turistas registró un crecimiento positivo y al cierre del año 2017, cerca de 6.2 millones habían visitado a nuestra República Dominicana. ¡Gracias!